Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Porque el entretenimiento también es importante, Acer presentó un nuevo modelo de su línea Premium de portátiles para videojuegos. Predador Triton 900 es una portátil de juego convertible 2 en 1 de aspecto agresivo que promete potencia y más potencia. Lo primero que resalta del diseño es la bisagra, una pieza de aluminio exclusiva de Acer que ofrece 4 formas diferentes de usar la computadora portátil. En el modo portátil, básicamente se usa como una laptop normal. En el modo tableta, convierte a la PC de 17 pulgadas en la tableta Windows más poderosa del mercado. El modo Ether es para jugar usando la pantalla táctil. Y el modo de visualización invierte la pantalla para que pueda compartir contenidos con los amigos. Su pantalla táctil es IPS de 17 pulgadas 4K con NVIDIA G-Sync. El resto de las especificaciones son igualmente impresionantes. Predador Triton 900 se puede configurar hasta con procesadores Exa-Core de octava generación Core i7 de Intel. Puedes elegir hasta la nueva GPU RTX 2080 de NVIDIA, unidades de almacenamiento SSD, PCIe y hasta 32 GB de memoria RAM DDR4 suponiendo que estés dispuesto a pagar por todo eso. También tiene un receptor inalámbrico para usar el control de la Xbox en vez del ratón y el teclado. El precio de la Acer Predador Triton 900 comenzará en $4,000 cuando se lance el próximo mes. Alta Densidad Alta Densidad